No te importa que hayas hecho muchísimas películas de acción. ¿Tienes miedo del fuego? Bueno, un pelín. Aunque bueno, no pasa nada. El fuego lo manejo, creo, lo manejo. Tampoco nos volvamos locos, no prendas fuego aquí cubierto de gasolina, pero vamos, aparte de eso... Bueno, que entre Marron por favor. Bueno, vamos con un poco de cultura científica, un poquito de ciencia, ¿vale? Y hoy vamos a ver en la ciencia, atentos todos, milagros científicos que se pueden hacer a cámara súper lenta. Por favor, que entre el hombre de negro. El hombre de negro le pone multas al ayuntamiento. Vamos a acercarnos aquí tranquilamente. Y amigos, el hombre de negro... ¿Dónde me pongo aquí? No, iba a decir que el hombre de negro le dijo guarradas a Miley Cyrus y consiguió que se pusiera roja. Que vamos con... El primer milagro científico que vamos a hacer es conseguir que arda una mano humana sin hacernos daño. ¡Wow! ¿Y dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? En que lo hagas tú. Ahora mismo está poniendo cara a Ryan en ningún sitio, porque ya estoy viendo venir. ¡Wow! ¿Cómo yo? ¿Vale? Primero la... ¿Cómo? ¿Por qué aplaudo? ¿Por qué aplaudo? Esto es una llama. Para que veas que no hay ningún peligro. O sea, el peligro máximo que hay es que huela luego un poco a pollo quemado. A Kentucky Fried Chicken, que se dice el queso. Te voy a ayudar un poquito por aquí. ¿Vale? Así está. Los pasos son los siguientes, Raya. Te voy explicando. Primero, la mano que vamos a usar la mojamos en este cubo que tenemos de agua. ¿Vale? Así creamos una película protectora, porque lo siguiente que vamos a hacer es coger esa espuma que ves que están haciendo en ese cubo con agua y jabón. Bueno, si está Ryan Reynolds, será un peliculón. ¿Vale? ¿Ya? Madre mía, a veces me tenéis tan cansado. El hombre de negro es el jefe de Hugo. Es el Hugo Boss. Y ahora cogemos... Esta espuma, esta espuma que está llena de metano, con lo cual al acercar una llama... Lo pones cerca de la cara para que haya una buena toma. Sí, muy cerca de la cara, más cerca. Sin problema. Vale. Y la tuya la vamos a ver a cámara súper lenta, con lo cual es mucho más bonito. Ahí estamos viendo. Bien mojando ahí tranquilamente. Adiós, mano. Ahí está. Ahora llega a un poquito de empuma. Que bien. Aquí tenemos... Y adelante, Pablo. En la cara. Espera, Pablo, espera, espera. Ahí. Cuidado. ¡No! ¡Esta espectacular! Y lo que quieres es depilación instantánea, pues no le echas agua y ya verás que bien se te quedan. Vamos a ver la cámara súper lenta. Aquí estamos viendo la cámara súper lenta a ver qué sucede realmente. Claro, pues a veces el ojo humano no capta las cosas exactamente como son. Aquí vemos, fíjate cómo se da la combustión del metano. Cómo va desapareciendo la espumilla. Mesa, no. Increíble, sorprendente. Vamos a seguir, porque vamos con el siguiente milagro. El siguiente milagro científico que podemos hacer. Partir botellas con las manos. Fíjate, como si fuéramos karatekas. Esto ya es el colmo. Eso Ryan es súper fácil, porque Ryan es linterna verde, que no se nos olvide. Para Ryan sí, pero para una persona de carabancher como yo, esto no es fácil, ya te lo digo. Mira, vamos a colocarnos guantes. Esto es para ti, Ryan. Voy a poner estos y lo que vamos a hacer para partir estas botellas, usamos lo que se llama el fenómeno de la cavitación, que consiste en lo siguiente. Nosotros vamos a coger la botella, la agarramos del cuello, golpeamos justo en la boca y así conseguimos que se forme la cavitación, que era lo que decía antes, que son burbujas que de repente se forman en el fondo de la botella, que se expanden y se contraen hasta que llega un momento en el que explotan y tienen energía suficiente como para resquebrajar el cristal y que se vacíe la botella por abajo. No entiendo nada de lo que dice, pero... Bueno, sí, es muy sencillo. Andamos golpe arriba, se crean burbujas abajo y la burbuja lo peta. Más sencillo no lo puedo explicar. Yo lo he entendido perfecto, Marcos. Aquí, y es un golpe fuerte aquí. La demostración de Pablo, súbelo un poquito, Pablo, para que te pille la cámara súper lenta. Ahí estamos. ¡Vamos, Pablo! ¿Ves? ¿Qué daño te has hecho, eh? No, no. No pasa nada. Perdón, perdón, no pasa nada. ¿Te está sacrando la nariz? Que no, que es broma. Perdón, perdón. Vamos. Bueno, pues sí, no hay problema. ¡Vamos, Pablo, vamos, tú puedes! ¡Vamos, Pablo! No lleva mal, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau! ¡Bien! Ahora quiero que la voy a poner por aquí para que no nos hagamos daño a nadie. Ahora, si podemos ver, tenemos imagen de la cámara súper lenta para ver cómo se forman las burbujas, la cavitación. Y ahí tenemos a Pablo. Ahí. Mira cómo le es niño. ¡El arrechusque! Muy bien. ¿Ves cómo de repente... ¡Muy bien! Mira, 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 mira. Ahí se ve... ¡Ah! ¡Eso va por encima! ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Me encanta! Se ve perfectamente al principio las burbujas, que es lo que hace que se... se reviente, ¿vale? A mí me gustaría que Ryan lo hiciera, pero no quiero que se haga daño en la mano. Eres una estrella, ¿no? Vale mucho dinero y si te rompes algo... Entonces lo podemos... ¿Tenemos un martillo? Lo hacemos con un martillo, que ahí no corre el peligro. ¿O quieres hacerlo con la mano? ¿No querrás igualarte a mí? No, lo voy a hacer con la cabeza. Adelante. ¿Eso es esta? Con esa misma, ¿verdad? Sí. ¿Es importante que le des con esta parte para que haga el vacío? ¡Pla! ¿Ok, ready? ¿Listos? Cuando quieras. Adelante, cuando quieras, Ryan. ¡Vamos, Ryan! ¡Oh! 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 ¡Perfecto! ¡Pero no lo ha costado fuerte! ¡Madre mía, tira! ¿No lo ha costado? ¿No lo ha costado? ¿No está mal? Siendo Ryan Reynold, en realidad él la puede partir si quiere con el culo. Con lo que quiera, lo ha hecho con la cabeza. Le tengo que ir a publicidad. Solo recordar que mañana voy a regalar un cochazo. En directo. Estamos viendo... Ryan, la cámara súper lenta. No ha hecho ni fuerza, no ha puesto ni cara. No ha puesto ni cara de fuerza. Es nuestro héroe. Una pausa en regresión. Gracias.